Maquia, celebros en el alto, con mi gente reacomparto para ustedes, controla autonomía, versos exclusivos para el progreso, procesos tirados como queso, y vencia sin demencia, poesía adquirida por mi vida, si quieres ser más que los demás no menospreces, mira tu camino, no conducta para el destino, rapear por rapear, ven si no vas a acompañar, caminos distintos pero incluidos con dedicación, vamos compartiendo esta misión, pasarán los años en nivel, celebra, celebra, tu vida puede ser perfecta, capacidad con claridad, invilléate con este rap, Bogotá, Bogotá, hardcore de la loma, como la paloma, con mensaje adictivo, progresivo, no importa, paradójico en mi camino, recomendaciones con alteraciones positivas para nuestra vida, no hablo del pasado, sería mal hablado, no seas posesivo, no seas grosero, no hables más del guero ni de tu parcero. Apesquice, en un día de alegría, luz del cielo, ver lo bello en la vida, cada día tratando de salir, olvidar, insistir, somos lo que somos, como no cuesta, hagamos fiesta, la buena vida cansa, y la mala mansa, avanza, voz de alabanza, menos preciosos, tienen un precio. Silencio, gente que te otorga, el que se ilusiona, se desilusiona, dolor que no perdona, vivimos en la loma, punto fico, directo y concreto, y de escritura, vivencias, la sentencia, la vidnafio no es yo, lo nombre, severa banda, escenario olero, sin misterio, algo serio, ni de hecho, corriendo con el fecho, caminos estrechos. Ondas musicales, esas son mis cadres, del Real Hip Hop, revolución, TVM, conclusión, latinos en el micrófono. Con su casco, el visto, rezo de corbata, entusiasmado, felino en el tejado, reguerrero, aéresista, con figuras sur a norte, está editado, reconocido por el peño, nocturno, imprenta de papel, falso, oxigenado, salvavidas, ingrullero, incapaz, campos, cementados, transeúntes, apretados, mucha terapia, mejora lentamente mi muñeco retardado, recargado y por amigable, juntos y tan lejos, importante, exportable, maniático, ruda, fuerte, pelo y gato, trudo, cree estar listo. Recaución, cuidadosa, atómica fusión, redentor, sociable, líder de mi pueblo, feroz, atroz, desesperado, come muerto, retrocede, abre el camino, en el panorama, contravía, contravía, exponentes, presiones, sangre se desperdicia, dimensiones muy diferentes, luchando por sobrevivir, paso, entablo, hablo del diablo, divisando, buscando la evolución, barriendo la escolha que se encuentra en el camino, construyendo trayectoria, y punta va la gloria, alma y ambiga, buscando metal pesado, inyectando, profundizando, mente, espíritu, concepto de la yeka, de feca, viven ya establecidas, personas que buscan su salida, directo a la cabeza, muestro mi destreza, mi conciencia pesa, reza, dejando la huella una bacteria que se expande, cada vez de los pez, cada mes, es el entremés, el centro y suro diente, realidad es cuando escribo, Dios nos guarde, nos proteja, actualizando mi nivel, sombra fúnebre presente, revolución auditiva, ideales a mantener, a mantener, perro, yo esta obra este de Meclano 2012, dialéctica de la calle, diciéndolo fuerte,